Lego Lego Estaba guapa, eh La pistolera, eh Oh, es un cofre Volvó Uh, me dieron cositas, eh Es mejor Es mejor Uy, aquí la resistencia Y el dominio Venga, fuck it Tengo que vender Esas cuerdas, que raro, ¿no? Deberíamos prepararnos Gracias Si no llega a ser por ti, hubiera sido imposible Aún Tendré que buscar las pistas Tengo más habilidades, ¿no? Tengo más habilidades, ¿no? Tengo más habilidades Tengo más habilidades Tengo menos Tras raro ¿Dónde lo pongo, tío? Es la pregunta ¿Por el A? A ver Aquí no lo puedo probar, claro No, el A, no, cabrón Que este es la mejor habilidad que tengo Por el S Tío, esto se bullo ¿El rey Zahirain te pidió que participaras en la reconstrucción de Luterania? Habla con Rachel La capitana de la guardia Vale, afuera Gracias, guapa Mi mejor caballera En reconocimiento Por haber protegido el mundo mortal Y traerle honor a Luterania Yo, Zahirain Rey de Luterania Te otorgo Una fortaleza ¿Olé? ¿Cómo? Me enorgullece saber que somos amigos Espero Que esta fortaleza sea suficiente por tu trabajo Me sirve Que tu fortaleza Tu integridad Y tu benevolencia Se llenen de la gracia de Regulus Anciende hogar Anciende hogar ¿Qué guapo? ¿Quién está hablando en francés? ¿Por qué están hablando en francés? A ver Que mazo Que mazo ¿Por qué? ¿Por dónde? Vas, ¿por qué? Ahí va Qué bonito A guapa, ¿eh? Mi señora, ¿eh? Tío, esto de plata Me está rayando, tío ¿Por qué está bugueado? ¿Esto qué es? Qué guapo Pero... Ahí va Pero esto qué es Que son enanos Toma, 20 de oro, tío Let's go Tengo 30, vamos ¿Cómo, cómo, cómo? Selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla y pone el nombre de la fortaleza para continuar ¿Dónde? Ah, aquí Hostia, ¿cómo lo llamo? Villa Guarda Guarda Y elini No No me deja, tío Que sad Pues yo qué sé, tío España Ahí, ole Todo el mundo ha oído eso? Todos habitantes de España Demos juntos la bienvenida a nuestra señora Ole Una Dos Tres Ole Aplaudir ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Mi señora ¿Qué le pareció nuestra canción? Eh... Está bien Ah, que están formadas en un corazón Nah, literalmente ¿Qué es esto? ¿Aventurera? ¿Qué es mi novia? Pa, 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 pa Sube el faro He hecho sube el faro Todo esto es mío, eh España Que grande que es España He preparado aquí algunas cosas Que espero que le faciliten sus quehaceres 15.000 de 15.000 ¿Cómo? Que puedes invitar a 50 personas, tío Que locura Está disponible Para que lo mire cuando quiera Mi señora Gracias Chica tímida En estas tierras El clima es templado Y los recursos abundantes Toma Con suficiente interés Esta podría llegar a ser La mejor parte de Luterania Ole Yo y los millones de jugadores Vamos Joder Pero que rapía es esta, ¿no? Estaba ya y ahora está acá En el modo de mantenimiento Puede tomar todo tipo De decisiones Control Más uno Estoy dando, ¿eh? Vale, voy a ir acá Mejor Comprar nueva herramienta de fabricación Como Que tengo que comprar cosas Laboratorio ¿Dónde está el laboratorio? ¿Esto qué es, tío? Parte superior de la pantalla Ah, aquí Investigar Sí No está, ¿no? Y ahora Pues ya lo investigué, hijo Ah, vale Ah, ¿no? De todos modos Eso necesitaba su atención Qué locura, tío Y gracias por encargarse De ello tan rápido Control Más uno El taller de fabricación Ahora sí me sirve ¿Sí? No puede ser Que lo puedes mover así Qué guapo, tío Igual a tú Igual a tú Igual a tú A ver Ayer Esto Fabricación Sí Qué guapo, tío Wake up ¿Cómo que tenemos visita? ¿Cómo que tenemos visita? Señor de puerto del oleaje Nos prometió A algunos marineros ¿Cómo que tenemos visita? Yo no quiero visita En mi zona Tío, lo de plata Esto hace bugueo, tío Me encanta ¿Pero ya se teletransporta? ¿O cuántas son? No me cae bien Gracias por venir Gracias por venir desde tan lejos Lord Kals Bueno, cuando me dijeron Que le habían concedido Una fortaleza Al campeón real Supe que ibais a necesitar La ayuda del gran Kals Moronto Espero que los marineros Y suministros Que he traído del puerto O sean de ayuda No, me cae mal ¿Cómo, cómo? Ya lo soy Ah, puedo jugar, ¿eh? Vale, gracias Ah, estos son los recursos, ¿no? Vale, ahora que hay que hacer Flexiona Fabricación Vale 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 No sé que estoy haciendo, ¿eh? Pero bueno Me salvié a otro ¿Cómo? ¿Qué tal ahora? Ah, no, no, no Cancela Ah, qué guapo Que puedes mandar a la gente Hacer misiones Y te dan cositas Oye Me gusta Ah, que duran dos horas Bueno Nos mandamos Ahora Le explicaré Cómo funcionan Los mercaderes ¿Esto qué es? Sello de victoria Ah, amigo No sé No sé qué es esto A ver Restaurar la energía de acción De la fortaleza Usando el resultado De mil unidades De energía de acción Se puede usar En la fortaleza Ah, amigo Y dónde veo la La No sé ¿Dónde tengo que ir? Bueno Control 1 Investiga El Contrato De mercadería Tío Podrían haber puesto esto En negro Tú ¿Dónde está? Ah, el laboratorio Disorder ¿Qué te viene? Los mercaderes Han traído Productos especiales Para comerciar con ellos Primero debe firmar Un contrato Los mercaderes Con los que haya firmado Un contrato Visitarán la fortaleza Cada cierto tiempo Vale Compra el mercader De oficio Del puerto Vale ¿Qué te he comprado? Que Regulus Que Regulus proteja A la heroína Que protegió El santuario Ah, pero que tengo que comprar Cristal radiante Que Regulus proteja A la heroína Que protegió El santuario Bien hecho Os escoltaré A la mansión He fabricado Un dispositivo Especial En la mansión Usando como referencia El antiguo tomo Que dejó Nahun En la mansión Ojo La mansión Ofrece varios efectos Beneficiosos Para toda la fortaleza Elige con cuidado ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no entendí Ni idea También puede gestionar Su mansión Con el tomo Deberíamos Investigar juntas Oye, oye Claro que sí A ver ¿Qué me han dado? No sé ¿Qué es? ¿Eh? Completar ahora O sea Que van a ver Imagino Estos van a tardar Que sí Horas Supongo O Pagan Que locura La de cosas Que tiene este juego Tío Una locura ¿Se lo he explicado Demasiado rápido? Eh Pfff En serio Oh ¿El rey? El pueblo parece Muy animado Sabía Que tenías Madera de líder Hombre Mano de hierro Eso y yo Luterania Te ha preparado Un regalo Para ti Y tus compañeros Comed Bebed Y disfrutad Que locura La de cosas Es que tiene este Puto juego Hermano Que locura Tío Que locura Tío Pero puedo entrar a mi casa O sea Es decorativa Sin más Oye pues guay ¿Cómo salgo de acá? Por cierto No me han dicho Cómo salgo de acá No me puedo teletransportar ¿No? No No activé No la activé Tío No la activé Tío Soy tonto No la activé No la activé Tío, tengo que activar esto, tío ¿Por qué no lo activo? ¿Soy tonto o qué? Tengo dos DQ, tío Vale, ahí está la salida Hola, chiquitín Ok Bueno, estas las voy a ir Bueno, te hacen cuenta de oro Las dejamos Bueno, o sea, vamos La parte superior de la pantalla Tío, en serio Pueden poner las letras más claritas Que no se ven Madre mía, tú Estructura ¿Cuánto tarda? Veinti... Bueno 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 Han flipado, ¿no? ¿Esto qué es? Vamos a activar ya los portales, por favor Y acá hay otro Y acá hay otro Hace un día maravilloso Para ir a los campos ¿Qué canción puedo tocar? Eh, disculpa ¿Por los infiernos de Adrey ¿No reconoces a la campeona del castillo de Luterania? ¿Te refieres a esa persona tan cercana al rey? ¡Esto! ¡Lo siento! Ese soy yo Como ya sabrás Estos son los campos de pruebas Aquí se reúnen poderosos guerreros Para poner a prueba su entereza En combates honorables Así que es el PvP, ¿no? Existen sitios similares en las grandes ciudades como Luterania Nosotros las llamamos Arenas Puedes participar en una arena a solas Y poner a prueba tu fuerza en combates en solitario O puedes unirte a otros compañeros Y enfrentarte a desafíos aún mayores Sola o en grupo deberías estar preparada Para combatir contra poderosos oponentes Aunque bueno, tus habilidades son formidables Y sirves a su alteza Si pretendes aventurarte por el mundo Te darás cuenta de la importancia De ganar experiencia en combate en el campo de batalla Podrás inscribirte en la arena para un combate Si así lo deseas Algo me dice que pronto veré tu nombre Junto al de los mejores campeones En la historia de los campos de pruebas Bueno, eso se lo dicen los millones de jugadores A ver ¿Qué lugar tan maravilloso? ¡Oh, querida campeona! ¿Qué hace aquí? ¿Va a unirse a los campos de pruebas? ¡Cielos! Así que estos son los campos de pruebas De los que tanto he oído hablar O sea, que aquí puedes ir a pelear, ¿no? Estoy dando la G, ¿eh? No me deja Ni idea No sé qué pasa Ah, porque tengo eso Tengo miedo, ¿eh? Creo que todavía no voy a ir al PVP Tengo miedo Aún soy un pichón Lo vendo, lo vendo, lo vendo Joder, un poquito me dan, ¿no? ¿Tú qué, eh? Una llave, ¿por qué? Niños trabajando Eso no es delito ¿Cómo, cómo? Venga, sí Creo que sé Si me... Si me... Si me... Si me... Canción de regreso Es muy molado, ¿qué es? Ah, son de estas misiones... Quiero una... Quiero una... Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero ¿Cómo lo pillo? Ale, ya tengo una mascota ¡Al pez, al pez, al pez, al pez, al pez Ah, que me voy a ir al pez, al pez, al pez... ¡Pero... ¿Esto es reentrenar? ¿Cómo puedo? No me deja, ¿eh? El crítico me gusta Bueno, yo que sé, eso igual está bien Para curarme, está bueno Se que habla con él después de invocar una mascota Pero ya lo tengo ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, tiene un 55% de éxito, tío 45% no... oh, pues sí Bueno... No está mal Hostia, ya me salió buena, eh De aquí son 150, eh Buah, esto fue un poco caca Uy, casi todas Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. uh... ¿qué quiere decir? espera, espera, espera discarall Esta es mejor 4, 3, 5 Mejor esta 3,800 de vida tengo ya Vamos Vale, ya hice las misiones esto, ¿no? Vale, esto es acá Que lento es que Antonio, tú Ah, pero se te transporta Hola, Adolfo Cállate, niña Sabes que tipo de actividades incluye las habilidades de oficio Ah Ojalá tuviera clientes más ricos y apuestos Que esto donde lo consigo, tío Ahora mismo estoy en una laguna donde hay patos y gansos Ole Disfruta, crack, disfruta Disfruta de ese ganso Por hacer una donación a un gremio tras unirte a él consigue Como Grande Courtois Como al Barça, por cierto Empataron Ah, no Eh, vale Faster, faster Ah, pero yo no quiero unirme a un gremio, tío Que le follan a un gremio, tío Ojalá tuviera clientes más ricos y apuestos ¿Cómo? Oye, como salgo de acá Ah, por acá ¿No? No Adolfo, respeta Ah, por acá, coño Estoy ciego No, no respetas Respetame un poco más Respetame un poco más Ah Sano Respeto máximo Bueno, esto que leen por saco, tío Vale, ya hice las azules, las moradas, ¿no? Bueno, me queda esta que Consigue semilla y movida Únito un gremio No, bueno, tengo Tengo heliotropos de silimaest Ah, mediante actividades de gremio Ah Filo de puta Es que tengo que unirme a un gremio Es que todos son feísimos No hay ninguno que sea bonito Muy bien, Adolfito Como siempre Lo creo yo, venga Vale, dos mil Barato Se va a llamar Folladores De Cabras Sí, ¿no? Follacabras Sí, ¿no? Creo que me banean Si pongo eso Imperium Ala, ya está Ah, ya está cogido Ah Miguelovich Nah, tengo que unirme aquí España Royal Lo quiero Quiero unirme a España Royal Por favor ¿Y tú qué tal, Adolfo? Disculpa por mi Por mi falta de respeto Y no preguntarte ¿Qué tal? Tengo que empezar a respetar un poco más Te he oído que la sala de mando está enviando Es un honor que la campeona real visite un lugar tan humilde Porque soy humilde Soy humildad pura Porque es un honor que lamachen ¿Qué tal? Gracias.